Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas, respaldamos la decisión que tomamos con Yamur, no nos importa el resto. Barbaktas, el joven y exitoso actor del mundo de la televisión y el cine turco, entró como un bombazo en la agenda con las declaraciones que hizo recientemente. El famoso actor hizo confesiones sinceras sobre su vida privada y realizó importantes declaraciones sobre su relación con Yamur Yuxel. Barbaktas declaró que no le importaban las críticas que recibió sobre su relación con Yamur Yuxel y dio una respuesta clara a los comentarios negativos dirigidos a él. La fuerza de sus relaciones. Barbaktas expresó cuanta fuerza le dio su relación con Yamur Yuxel con las siguientes palabras, estamos muy contentos con Yamur. El tiempo que pasamos juntos nos da fuerza y nuestro amor mutuo aumenta día a día. Nuestra decisión es definitiva. Tus malas palabras no me conciernen. Con estas palabras destacó lo sólida e inquebrantable que es su relación a pesar de las críticas del exterior. El punto de inflexión de tu vida. Barbaktas afirmó que conocer a Yamur Yuxel fue un punto de inflexión en su vida y dijo, mi vida cambió desde el día en que conocí a Yamur. Él no solo es un amante para mí, sino también mi mejor amigo y el mayor apoyo en mi vida. Cuando estoy con él, me siento todos los días. Me siento más fuerte que nunca. Por eso quiero enfatizar una vez más que nuestra decisión de estar con él es definitiva. Actitud clara frente a las críticas. Barbaktas se opuso claramente a las críticas sobre su vida privada y afirmó que la gente siempre habla, pero se centra en su propia felicidad. La gente siempre hablará. Pero nos centramos en nuestra propia felicidad. No vivimos de acuerdo con lo que dicen los demás. Hay un fuerte vínculo entre nosotros y la lluvia. Nadie puede romper este vínculo, afirmó. Con estas palabras volvió a revelar lo resistente que es su relación ante factores externos. Atención de los medios y reacciones en las redes sociales. La relación entre Barbaktas y Yamur Yuxel despertó un gran interés en el mundo de las revistas y las redes sociales. Muchos fanáticos siguen los felices momentos de la pareja con las fotos y vídeos que comparten en las redes sociales. Sin embargo, en las mismas plataformas también aparecen críticas a su relación. Gran parte de estas críticas provienen del hecho de que la pareja comparte su vida privada tan abiertamente con el público. Sin embargo, Barb y Yamur siguen viviendo su relación como desean, a pesar de estas críticas. Planes futuros. Barbaktas y Yamur Yuxel también dieron pistas sobre sus planes futuros. Barb declaró que quieren participar en una serie de proyectos con Yamur y dijo, queremos trabajar juntos y participar en proyectos. Nos apoyamos mutuamente tanto en nuestras carreras como en nuestra vida privada. Esto es muy importante para nosotros. Sus fans aprecian mucho el apoyo mutuo de la pareja, tanto en la pantalla como en su vida privada. Conclusión. Barbaktas y Yamur Yuxel demostraron una vez más que su relación se basa en bases sólidas y lo fuertes que son contrafactores externos. Estas sinceras declaraciones hechas por Barb revelaron una vez más la confianza de la pareja en su relación y su compromiso mutuo. Barbaktas expresó su amor y gratitud a Yamur Yuxel y enfatizó que su relación no se vio afectada por críticas negativas y continuaron felices su camino. Se espera que la pareja progrese con éxito tanto en sus carreras como en su vida privada participando juntos en muchos más proyectos. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.